A veces cuesta hablar cuando se está aquí, aunque sea algo que uno desea. Pero hay mil cosas que te lo dificultan, mil pensamientos. Y ya sé que no me conviene pensar, pero parece que hago mal las cosas que no me convienen que las que me convienen. Aunque me di cuenta que tampoco es del todo así. Que también hago cosas que me convienen, que también me pasan cosas buenas. Aunque a veces yo retarde un poco llegar a ellas. Pero de lo que se da cuenta una, es de la inmensidad del deseo inconsciente. De que cuando está puesto tu deseo en algo, aunque tu conciencia te lo impida, el deseo está ahí. Y tarde o temprano no vas a poder escapar. Y uno no va a desear escapar. Porque de eso se trata. Hoy leía diálogos con Leucó y decía a Edipo que le hubiera gustado escapar de ese destino. Y a veces parece que yo también quisiera escapar del destino que justamente yo estoy trabajando. Porque si no, nunca habría dudas. Gracias. 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 Gracias.